Tengo que aceptar, el otro jugó bien el punto y se acabó. Vamos al siguiente punto. Vamos a esto, Juárez Juárez. La hizo, la hizo, eso da mucho coraje, da mucha confianza, casi la falla al final, le ha dado con la puntita, veamos la repetición. Ahí fue la jugada genial, la siguiente, golea muy bien el Rusi, miren amigo, como volando contesta esa pelota, la pude para ella. Pero miren ahora, Cachi ya se entusiasmó tanto que Cachi, le da en la punta, con la punta, ya daba la repetición. Espectacular, es la mejor jugada que le gustó ahora. Miren, ahí está la repetición de otro ángulo, la volada. Vamos a recordar esta jugada por muchos años, amigo, espectacular. El público se para de pie y no deja de aplaudir. Se quedó asustado cuando vio pasar.